Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a la parte 7, si no me equivoco, de esta serie Cómo modelar una moto Yamaha FZ en Blender Solo déjeme ver si estoy grabando, sí, sí estoy grabando Bien, el día de hoy vamos a comenzar con esta partecita que asumo yo que es el motor Bueno, toda esta parafernalia de cosas que tenemos acá atrás Acá atrás no, acá debajo, quiero decir Y pues creo que lo primero que deberíamos ver es esta parte de acá Vamos a, como siempre, vamos a hacerlo a partir de un cubo Por supuesto vamos a ir a la vista al modo de edición Si usted se da cuenta, ahí Está fuera de línea el cursor, así que Shift C Lo cual me recuerda, para variar, ahí estamos Ahora sí, Shift A para el cubo No sé por qué estoy en modo de edición De hecho, aparentemente todavía está el objeto ahí Entonces, cubo Aquí está de frente con 1 Modo de edición con Tab Control R para el Edge Loop Si usted se da cuenta Que tenemos que admitir algo, ya esto está haciendo Digamos, algo repetitivo Esta parte del modelado ya es una cuestión bastante repetitiva Pero no por ello deja de ser divertida Sobre todo, si bien es cierto, es repetitivo en cuanto a la mecánica de hacer las cosas No lo es en cuanto a vista del hambre En cuanto a cómo vamos modelando las partes Así que, paciencia Vamos a rotar con R, claro Mire que bien Está, pues que, casi Quede el tamaño adecuado Porque, vamos a ver Normal Tendría que haber sido con normal Local No Lo que quiero es Escalar En el eje bueno Dejémoslo como global Que caray Y lo vamos a hacer Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es Estos dos de acá G para traerlos acá Si Y deseleccionamos con A Y G Para llevarlos acá Ahora si, seleccionamos todo Creo que se creería yo Que por ahí está la cuestión Vamos a ingresar es loops Muchos es loops Ahí Y ahora vamos al modo de Selección de caras Porque vamos a seleccionar Acercar Exacto Ahí Por Dios ¿Qué sucede con esto? Me pregunto yo Me está jugando una mala pasada No sé si ya se dio cuenta Epa No sé si ya se dio cuenta Pero realmente está jugando Con mis sentimientos De la manera más vil y cochina Así que Porque no la voy a dejar Que caray Ahí digamos Y vamos a hacer E S Para extrusionar Y de una sola vez Para escalar Vamos a 3 Y déjenme ver Cómo queda esto Si Efectivamente Ahí precisamente Bien Seleccionamos todo Y vamos Que por supuesto Tenemos que darle Un material No sé Si darle El mismo material No No tenemos Un material así Todavía Porque esto se supone Que es cuero Entonces Tampoco puede ser lo mismo Además Este no parece tan reflectivo Así que Podríamos dejarlo Podríamos hacer De hecho Un mix shader Así que Hagamos eso Que caray Vamos Control Flecha a la izquierda Para ir a los nodos Los nodos de material Para ser más específicos Vamos a seleccionar Estos dos Vamos a decir Vamos a seleccionar Mixed Sheter Para comenzar Otro Ship A Y un Glossy Glossy Aquí estás Entonces Vamos a conectar Estos dos Y vamos a decirle Que este sea Por ahí Y para tener lo mismo Pues sobre la La cajita De selección De color Control C Y sobre la otra Control V V Vaya Para acá Así que regresamos Y me salgo De la vista Del modo edición Y de la vista De alambre Y solo para que vea Material Vea 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 Porque este Sin mal no recuerdo Es solo Diffuse Este lo quiero también Con un poquito De Glossy Si Vamos de regreso Al modo edición Vamos a Vamos a duplicar Esta cosa Que caray No nos compliquemos Tanto la existencia Y lo ponemos ahí Y lo escalamos Por supuesto Pero al revés Muchachito Al revés Y Cierto 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 Déjenme ver Déjenme ver Déjenme deseleccionar Y pues que sí Seleccionar esto L para los Todos los nuevos adyacentes Y más o menos Por ahí Bien Bien Muy bien Ahora De momento Quizá Voy a Seleccionar este Es más Me voy a salir de acá Cierto Para la vista De alambre Y pues que quizá A este sí De una sola vez Le vamos a aplicar El subdivision surface Porque precisamente Uy Vea usted Que feo Ha quedado esto No muchacho No L Y vamos a hacer SX Porque pues que no puede ser Tan Tan chiquitito Y ahora Este Hay que tener cuidado De tener clipping activado Ñac Lo unimos Y lo estiramos Otro poquito De acuerdo No nos quita Tan feito Epa 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 Vamos Eeeh Epa Ahí 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 Ahora Sí Ah Qué problema Esto Bien Sabe que quizá De momento Mejor Le quito Le quito El subdivision surface Porque después Nos va a causar Ciertos problemas No es que no vaya a causar problemas Pero vamos No quiero Y me voy a empezar A deshacer De estas caras Vamos a ver Para ver luego Cómo queda Por supuesto Quiero Hacer una prueba Ok Ahora Seleccionar L Vamos a ver Ahí 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 Vamos a ver Ahora Ajá Eso es Precisamente Lo que necesitaba hacer Hay que deshacerse De estas caras Hay que deshacernos De estas caras Para evitar Que a la hora De que hagamos La fusión De Digamos Que a la hora De aplicar El subdivision surface No Nos No se nos muestran Estas caras Porque si se muestran Las caras Entonces Hay un pequeño Relieve Que queda Bastante feo Que además No es parte Ni lejanamente Perdón Del Del objeto Ups Ah si Unifaces Un poquito Pero bueno En fin Ahí Vamos a juntar Acá Ahí Precisamente Bien muchachos Muy bien Okidoki Ahora Hecho esto Vamos a hacer Esta parte De acá Si bien No es parte De esta maquinaria Porque al menos Esta parte roja Que vemos acá Pues en realidad Es Adornito Porque igual Es parte De nuestra Motocicleta Cierto Así que RX 90 RX R R Z Opa Que hice R Z 90 Ambiente La vista Del hambre Quiero decir No sé Que más Hice Ahora Tengo una duda Al menos Y al menos A simple vista Esto Esta unido Por esta parte Y me imagino Que acá En un momento Terminado Se divide En dos Para dar paso A algo Así que Voy a trabajar Sobre ese Sobre ese supuesto En realidad Me temo Que no puedo Hacer otra cosa Y tiene que ir Más o menos A la altura De este Ah Pero Que tontito Se me olvidaba Me voy A Modo de edición Selecciono Mirror ¿Dónde estás Corazón? Siempre se me pierden Los 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 Modificadores No sé por qué Ah Ok Pero no está Como clipping ¿Por qué? Bien Hagamos una cosa RZ 90 Y entonces Aquí Aquí Y borramos Los Vertices La pregunta Es ¿Por qué No ha quedado? Mmm Ok Houston Tenemos un problema Ah Que tontito Pero ¿Por qué? Ah Ok No dije nada Se dio cuenta ¿Verdad? Em Cometí el error De añadir El objeto Y derrotarlo Antes De hacer La subdivisión Cuando realmente Uno no sabe Encontrar las palabras Es un tanto Vergonzoso Ya se dio cuenta ¿Verdad? Así que Uts Lo siento Vértices Y ahora sí Vamos a darle El modificador De mirror Insisto Porque Ah no Sí 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ahí está Muchacho Hoy sí Me ha hecho Tontear Sí Supondría yo En realidad Que es más o menos De ese grosor Así que Pues Bajo esas suposiciones Que vamos a trabajar Seleccionamos los dos Sí Seleccionamos los dos Entonces Vamos a hacer Una extrusión Acá Más o menos Por ahí Supongo 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 Una extrusión Hacia acá Por supuesto Que vamos a tener Que ser un poco Más pequeño Nuestro Este Esto que acabamos De hacer Negrito Que realmente Y le confieso Ignoro que es Pero pues Que lo vamos a De ser más pequeño Definitivamente Y vamos a seguir Extrusionando Y extrusionando Y extrusionando Hasta que Lleguemos A la parte Que nos corresponde Así que Ahora Vamos a Estos dos Alt C No Alt M Mirale No sé qué pasó Alt First Alt Que se unan El primero Y este Que se unan El último Y ahí está Tenemos Un sólido Objeto Ahora Decía Es algo de acá Y yo no sé Si Tengo que Mover O ser más pequeño Puede Ser más pequeño A ver Por ahí Si Vamos a ponerlo Donde debe de estar Y este Este pequeñito Este pequeñito De acá No sé Realmente Si Tengo que moverlo Tengo que moverlo Así que Pues nada A moverse Bien Sigamos con nuestro Objeto Rarocillo Este que Está acá Que vamos a hacer Ahí Y Pues que Déjenme pensar Cómo es que Vamos a hacer esto Porque Se me antoja Interesante Ok Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a extrusionar Vamos a ir añadiendo Luego edge loops A lo largo de esto Para que podamos Unirlo Así Vamos a extrusionar Acá Ahí Y por supuesto Que este por ejemplo Lo vamos a traer Por acá Para que podamos Unirlo Con este de acá Acá Atm Atlast Y Este de acá Como no tenemos Con qué unirlo Vamos a añadirlo En edge loop De acuerdo Y digamos Que lo vamos a añadir ahí Lo vamos a traer Vamos a seleccionar Estos dos Sí Alt M At first Y list Listo Calixto Okidoki Ahora Podemos hacer otra extrusión Que me lleve más o menos Por aquí Vamos a tener que ingresar Otro edge loop Por aquí Aquí Para poder unir Precisamente Esto Estos dos muchachos Claro está Que si yo encontrase El borde Uy Acabo de Perderme Si se dio cuenta Si usted se percató Me perdí De la manera Más Bili Cochina Así que Al M Creo que Es el first No Era At last Al M At last Ahí Ahí Precisamente Y por supuesto Tenemos que unir acá Así que Control R Y Vamos a ver Este Epa Estos dos Están separados No me voy a fijar At last Y Ups Ehh Que pasó Y este cual es Ah Es el de atrás Que tendría que estar Ah pero es que este queda solo Que tonto Si 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 Este queda solo porque Es el mirror Vea usted Hoy Si usted se da cuenta Hoy ando Pero de un tonto Increíble Al M At last Ok Ahí está Por todos los dioses del Olimpo Hoy si de verdad He hecho un tonto Pero los magistrales Oiga Esto no lo he unido todavía Ahora si Tres Ah Antes de Si usted se da cuenta Pues acá Este de acá Lo tenemos que traer Para acá Pues porque ya Hay que ir perfilándolo No sé por qué No tengo yo Un edge loop Por aquí Debería Cierto Porque Esta parte de acá Tiene que perfilarse acá Si Okidoki Entonces ahora Siendo que ya tenemos Esta parte perfilada Solo tengo que seleccionar Presionar la letra F Para crear una cara Y lo mismo Prácticamente Tenemos que hacer acá Claro está Que con los Con los Novos que corresponden No sé cuántito Ahí Ahí F Para formar La cara respectiva Y Ahí estamos Entonces ahora Disculpar Posiblemente Es porque Es domingo Y el cuerpo Lo sabe Que uno pues De repente Anda más tonto De costumbre Que ya es decir Claro Es mucho decir Vamos a poner Este edge loop Para acá Y vamos a seleccionar Estos nodos Porque estos son Los que vamos a traer Para acá Ahí está Belleza total Y absoluta Ahora Vamos a ver Déjenme ver No 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 Vamos a ver Que sea como Una especie De diselado En todo Este extremo De acá Sigue jugando Con mis sentimientos No sé por qué Vamos a ver Con la sección De borde No le puedo importar Pero Un carajo Ah Eh ¿Por qué? Iba a preguntar ¿Por qué está separado? Pero es clarísimo Porque no hay Un edge loop Acá Falque unirse Pues nada Edge loop First Y ahí estamos Hombre Esto ha sido más Complicado Que he mandado No le parece Y seguimos Ahí Y Acá ¿Sí? Sí Sí Deselecciono este Porque eso no me interesa Vamos a ver Cómo nos queda Ah Este Decía Vamos a ver Cómo nos queda Porque tengo la sensación De que esto no está unido Pero está seleccionado Bueno En fin Vamos a ver Si podemos hacer un control B Para hacer un biselado Demasiado Ahí 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 Sí Correcto Exacto Muchacho Muy bien Control 2 Correcto Vamos a ver Venir acá Y vamos a poner un edge loop Empezando por acá También acá abajo Y pues que creería yo Que a los lados Solamente para perfilar un poquito Un poco nada más Porque además El bisel Que si no se nos va a ver Bastante Feito Y pues que no es lo que Lo que buscamos Correcto Otro Por aquí Ahí Y vamos a darle un material Por supuesto Vamos a decirle Que va a ser El rojito Si Vamos a darle un smooth De una sola vez Porque Si no se va a ver Feito Feote En realidad Y pues que Nada Quedamos acá Ya casi llevo 25 minutos Que es más o menos El promedio Que estos Que estos videos Están tomando Y pues Lo de siempre Ha caído De la De la salud mental Control Shift S Signo de más Para el siguiente En la lista Y ahí estamos Solo déjeme ver Vamos a Decirle Rendered Y Pues nada Ahí va Nuestro motito Fin Tengo que ver De frente Esto Creo que Que hay un vecino Por acá Que tiene Una motocicleta De estas Así que Pues nada Voy a llegar A estar ahí Dentrometido Y decirle Oiga Déjeme ver Su moto Eso Me va A costar Un mundo Pero Creo que Tengo el valor De esa No lo sé Ya me pondré A mi mismo A prueba Pero ahí estamos Damas y caballeros Quedamos acá Para evitar Aturdirnos Más de la mente Y evitar Que usted Siga escuchando Las solterías De este viejo Muchísimas gracias Por Suscribirse Al blog Diseño Libre Esto es Aguatemala22 En números .blogspot.com También Si usted quiere El archivo .blend De hasta donde Vamos en este momento Pues lo puede Bajar Desde el blog También Muchísimas gracias Por suscribirse Al canal De YouTube A Guatemala Chávez Si le gustó Este video Pues suscribas El canal Dele un me gusta Compártalo Con toda La Toda aquella persona Que tenga la buena Voluntad De pertenecer A la comunidad Del software libre Nos vemos Nos vemos Espero yo La próxima semana También Por si quiere Seguirme En las redes Sociales Pues quedan Las direcciones Debajo De este video Y también En el post Que va a quedar En el blog Muchísimas gracias Nos vemos Espero La próxima semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre ¡Gracias! Gracias por ver el video.